pero ahora estoy grabando bueno hoy hoy estamos a 23 24 24 siempre se me olvide el día en que vivo estoy aquí con paco en españa buenas en españa y aquí mira en el meridiano cero de greenwich provincia de teruel en la provincia de teruel aquí con el comandante o iván a ver dónde estás que no responde a ver si cogemos teléfono se está durmiendo siempre está durmiendo claro